Con más de 800 expositores provenientes de distintas regiones del país y 400 actividades artísticas y culturales, la cuarta edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México estará del 1 al 10 de septiembre en el Zócalo Capitalino. Bajo el lema Territorios Indígenas y Defensa del Medio Ambiente, la feria estará celebrando la diversidad pluricultural y pluriétnica de México. Reúne a todas las culturas que tenemos en nuestro país, se me hace como algo muy importante porque conocemos un poco de cada comunidad, de cada pueblo, en sus artesanías, en su gente, en su gastronomía y podemos ver que no estamos solos, que no estamos solos en nuestros territorios y que existe más gente como nosotros en diferentes partes de la República. En esta edición, el invitado de honor es Chile, con tres de sus pueblos indígenas, Mapuches, Aymara y Rapanui. Hemos compartido con otros pueblos nuestras experiencias y nuestra forma de vida, eso es lo más importante que tiene esta feria hacia nosotros, el conocer las opiniones de los otros pueblos, de cómo ellos se sienten identificados en un país. Esperamos realmente crear lazos, lazos de apoyo con otras comunidades, con medios de comunicación que realmente nos han apoyado mucho. Los invitamos a todos a que vengan a conocer un poco de cada cultura, de la gastronomía que tenemos, de nuestros textiles, de nuestra miel, de esa riqueza que nosotros los indígenas tenemos y que muy pocas veces es valorable. Con información de Brenda Martínez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.